Super buena Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca voy a ir en el calla voy a estar pescando con camarones vivos aquí están y bueno deseenme todo lo acepte el mundo que podemos agarrar para ustedes bueno amigos hoy si la corriente está bien fuerte miren esto tuvimos que bajarnos aquí porque realmente se lleva el kayak bueno amigos hemos llegado hoy la corriente estaba bien fuerte y vamos a estar pescando en la orilla contraria usualmente siempre pescamos allá en aquel islote pero hoy vamos a estar pescando aquí para los chipes así lo pongo yo sigamos tengo algo en esta amigos un blastero chico miren esto está muy chico sigamos ahí está este se siente bueno amigos bueno amigos miren esta captura se me apagó la cámara no pude grabarlo en ese momento así que ahí está cuando me pico ahí justamente se me apagó la cámara ahí está primer chipezón justo cuando pico no se me apagó la cámara amigos miren miren 16 pulgadas muy bueno amigos estábamos ahí al frente ahora sí llegamos al mismo lugar que hemos pescado antes y vamos a probar aquí ahora hay mucha corriente hoy amigos mucha corriente hoy mucha corriente hoy con un mucho colors porque es algo normales que no Только me pico то cuando ahí va amigos qué bueno está amigos qué bueno está miren ahí está la segunda captura sigamos así va amigos dos bellas capturas sigamos uno más amigos bueno miren qué belleza es así va amigos otros chicos amigos sigamos bueno amigos pues nos vamos a mover para la otra punta ok porque aquí no está picando nada bueno ya aquí estamos así que vamos a tirarla a ver hay uno ahí amigos para hacer está bueno vamos a ver este 11 pulgadas nada más amigos sigamos sigamos ahí va este pareciera está bueno igual amigos 11 pulgadas vamos a medirlo también 11 pulgadas 11 pulgadas aquí está 12 seguimos buscando el grande seguimos bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like aquí les voy a enseñar aquí les voy a enseñar lo que he podido capturar en el día de hoy solo han salido 3 de medida miren solo han salido 3 de medida este está súper bueno este está mediano y este está más chico debe tener unas 14 pulgaditas